Policía de Zapopa lograron la captura de tres sujetos y el aseguramiento de ocho vehículos sobre calles de la colonia Colinas del Rey. Fueron momentos en que uniformados que realizaban su recorrido de vigilancia sobre los cruces de las calles Paseo Rey Arturo y Torremolinos avistaron a tres sujetos y un menor al momento en que sustraían autopartes de una camioneta Nissan Frontier color rojo, mismas que resguardaban el interior de un vehículo Hyundai Blanco 2016. Al verificar las placas de circulación y números de identificación, se pudo saber que la Hyundai cuenta con reporte de robo, por lo que inmediatamente fueron detenidos tres masculinos.